Un pelotón de uniformados de la PNC partió hacia San Martín, al oriente de San Salvador. El brazo de la justicia doblegó a Giovanni Omar Banegas, quien de acuerdo a las investigaciones era un comerciante informal, que en sus vehículos no solo ofrecía verduras y frutas, sino también cobraba extorsión y vendía droga. Por ello, sus ingresos económicos eran cuantiosos, que lo llevaron a construir una casa lujosa con cámaras de videovigilancia en su interior y su exterior. En otro sector de San Martín, fue capturado Jesús Rocha Beltrán, alias Jesucito. Él estaba perfilado como uno de los líderes de la estructura criminal que opera en la zona. La División Antiextorsiones también realizó simultáneamente detenciones en San Salvador, La Libertad y San Miguel, en el marco de la Operación San Martín, que durante la madrugada dejó al menos 17 capturas. Para Carasucia Noticias, Xiomara Rivera. Gracias. 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 Gracias.